Aquellos que todavía no se hayan vacunado y deseen recibir su dosis contra la COVID-19 ya no tienen excusa. El vacubus de la Consellería de Salud permanecerá en la Plaza España de Palma hasta el próximo día 12 de noviembre, de lunes a viernes y en un horario de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. Este nuevo punto de vacunación ofrecerá sus servicios de manera temporal en este punto de la capital balear, pero desde Salud no descartan que el vacubus se desplace en el futuro hasta otros lugares de gran afluencia, como centros comerciales o campos de fútbol. Tras dos días en funcionamiento, los sanitarios de este punto de vacunación aseguran que la medida está funcionando para atraer a los más rezagados. De momento bastante bien, la verdad, llevamos ya bastantes vacunados. Viene gente de todas las edades, desde a lo mejor, ahora mismo tenemos ahí a una niña de 14 años con su madre al ser menor, antes ha venido un señor de 72, o sea, está viniendo gente de todos los perfiles. Aquellos que acuden a vacunarse no siempre lo hacen por motivos estrictamente sanitarios, sino que muchas veces necesitan recibir la vacuna para cumplir con los requisitos que algunos países han impuesto para poder viajar. Sigue habiendo, a pesar de todo, mucha gente que primero prioriza el tener el certificado y el QR que la salud. Nosotros intentamos que no sea así, se lo decimos, hacemos educación sanitaria, pero desafortunadamente sigue quedando ese tipo de gente. Sea como sea, lo cierto es que todos los que reciben el primer pinchazo en el vacubus ya salen de su interior con una cita previa para la siguiente dosis.